¿Cuántas veces te dijeron que para improvisar tenés que usar tu imaginación? ¿Cuántas más veces te dijeron que te dejaras llegar? ¿Cuántas veces te preguntaste qué c***o quiere decir todo eso y quedarte en blanco al momento de improvisar? ¿Qué tal, artistas? Soy Fernando Suárez y como te prometí, este es un canal que te ofrece herramientas del teatro aplicables en tu día a día. Hoy me voy a tomar el tiempo de explicarte tres secretos para improvisar. Quédate hasta el final porque la última te va a volar la cabeza. ¿Te parece que en tu vida cotidiana no improvisas? Definición de improvisación. Hacer una cosa, componer o desarrollar una acción sin tenerla prevista o preparada. ¿Te suena? La vida es una improvisación constante. ¿Really, nigga? Sí, ahora mismo estás improvisando porque no tenés ni la más p*** idea de lo que vas a hacer en un minuto. O después de ver este video, mejor. De eso se trata la impro. Secreto número 1. ¿Conoces el ping pong? ¿Alguna vez jugaste al ping pong? ¿Con cuántas pelotitas se puede jugar al ping pong? Se puede jugar con muchas pelotitas. Con un montón de pelotitas. ¿Pero te imaginás las cabezas del público? ¿Con cuántas pelotas se puede jugar al ping pong? Con una sola. Si no, es imposible ver el partido de ping pong. O sea, ponete en el lugar del público. Es imposible ver ese partido. Y el teatro lo hacemos por y para el público. Por y para ellos. Nada más. Entonces, si no nos entienden, es porque le estamos errando. Con esta imagen, quiero decirte que uno de los secretos más importantes para improvisar es la escucha. Ante una acción, una reacción. Uno de los problemas más frecuentes que encontramos al momento de improvisar una escena con otra persona, incluso individualmente, ya te contaré algún día, es que no escuchamos lo que nos dice la otra parte. ¿Es verdad o no? Si te pasa, dale like al video. Estamos tan pendientes de pensar en lo que decir, que perdemos la posibilidad de escuchar. Y solo escuchando podremos improvisar una respuesta. Porque en realidad, todo el material que necesitas para responder, te lo da la otra persona. Por ejemplo, estoy pensando en algo para decir, no paro de pensar en algo para decir, tiene que ser muy importante, o gracioso, o interesante, o... Y a todo esto la otra persona te dijo algo. Lo que sea. ¿Te imaginas si le respondés lo que estabas pensando? Seguramente no tendría nada que ver. Me gustaría reparar el armario de la habitación. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. El chocolate era suizo. ¿Ves a lo que voy con que el contenido lo vas a encontrar en lo que te diga la otra persona? Oye, me gustaría reparar el armario de la habitación. ¿Me ayudas? Sí, es que ya casi ni se puede usar eso, ¿eh? Perfecto. Entonces ve a buscar las herramientas que están en el sótano. ¿El sótano? No, 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 yo no bajo ahí abajo. No, 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 me da muchísimo miedo, no. En serio. O si quieres voy yo, tío. No. Tengo que enfrentarme de una vez por todas. Si te animás, déjame en los comentarios cómo seguiría esta improvisación. Vas a ver que se te van a ocurrir miles de ideas. Pará, pará. Incluso mejor. Voy a dejar la última frase de esta conversación en un comentario fijado. Y podés seguir creando la historia en las respuestas. Todo el mundo puede seguir creando la historia en las respuestas. Vamos que para eso son mis artistas, carajo. Hagamos que esta comunidad sienta orgullo de llamarse así. Entonces recuerda. Escucha activa. Y la historia se crea sola. Secreto número 2. Decir que sí con tilde. Cuidado porque mucha gente confunde esto. Hay quienes hablan del sí mágico. El sí mágico es sin tilde. Pero ese sí mágico no tiene nada que ver con esto. El sí mágico, sin tilde, viene de Stanislavski. Y se trata de imaginar una situación utilizando el sí condicional. No el sí afirmación. Así, así, así. Que cuidado con no confundir esto. El sí aceptación se trata de aceptar la propuesta que te hacen. Aceptar cada una de las propuestas que vas a escuchar. Y esto es muy importante. Porque a través de la aceptación de las propuestas la historia se construye sola. Volvamos al ejemplo anterior y veamos ahora qué pasa si no acepto la propuesta de Melena. Oye, me gustaría reparar el armario del sótano. No, del sótano no era. Oye, me gustaría reparar el armario de la habitación. ¿Me ayudas? No, no. Es muy importante que aceptes la propuesta de la otra parte. Siempre tenés que aceptar la propuesta de la otra parte. Si estás de acuerdo, compartí el video. O lo que quieras hacer con este video. ¡Secreto número 3! Espera, espera. Dale al botón de suscribirte que me vas a ayudar un montón a crecer en este canal. Y quiero seguir dándote todas las herramientas que te van a servir para absolutamente todo. No solamente para el teatro. Te van a servir para la vida. Ahora sí. Secreto número 3. La imaginación. Ah, bueno. Fernan, lo mismo me dijiste en la intro. ¿Pero cómo hago para activar la imaginación? Pará, pará, pará. No te desesperes. Ahora te lo explico. Mirá. Imaginate un coche con las luces cortas. Algunas de las metáforas que uso surgen de los aportes de mis alumnos y alumnas de teatro. Así que, muchas gracias. Fíjense la importancia de transmitir. Vamos de vuelta. Imaginate un coche con las luces cortas. No puede ver más que cada pequeña parte de camino que recorre. ¿Cierto? A medida que avanza, esos 50 centímetros de luz avanzan con él. Ahora, aplícalo a la improvisación. No vas a poder ver todo el camino. Es imposible que lo veas completo. ¿Por qué? Porque todavía no existe. Vas a tener que ir avanzando muy poco a poco, paso a paso, para ver qué hay en esos próximos 50 centímetros. Para ver qué hay. Ver qué hay. Ver. ¿Qué se ve? Una imagen. Imagen. Imaginación. Exactamente, exactamente, exactamente. Usaremos la imaginación desde su propia etimología. La imagen pura. Volvamos al ejemplo de melena y pelado. Me gustaría reparar el armario de la habitación. ¿Me puedes ayudar? En tu cabeza, empezás a ver el armario. La habitación. Además, empezás a ver la información que te da sobre reparar el armario. Por lo tanto, el armario ahora lo ves, pero roto. O con la puerta jodida, o desgastado, o lo que sea. Cada imagen que veas te va a llevar a construir un camino diferente. Número uno. Lo veo roto. Sí, claro. La verdad es que ya no se pueden ni colgar los abrigos ahí. Número dos. La puerta jodida. Sí, por supuesto. Hoy fui a buscar un pantalón y me quedé con la puerta en la mano. O número tres. Desgastado. Excelente idea. Podríamos barnizarlo también, así queda como nuevo. Entonces ve a buscar las herramientas que están en el sótano. ¡El sótano! Usar la imaginación quiere decir que vas a tener que ver cada imagen que se te presenta a 50 centímetros adelante a medida que vas avanzando en el camino. El sótano. Oscuro. Húmedo. Con ratas. Te acordás de cuando eras chiquitito y siempre te daba miedo. Una vez sola bajaste y hubo un ruido muy fuerte. Seguramente fueron las tuberías, pero no volviste a subir nunca más. Y ahí ves nuevamente esa imagen con todos los elementos ahora. Este es el final del video. Suscríbete por aquí y vete a ver este video. Está muy bueno.